Que te pedí Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Diré Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin condición Pero que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más No tengo más Pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin condición A ti sin condición Ay, ay, ay Pero que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Acá Lo que yo puedo darte Él ya Él ya Él ya Él ya Él ya Él ya Él ya